El explicativo del legislador establece que esta práctica entretiene y distrae al conductor a la hora de conducir su vehículo y esto produce accidentes en ocasiones de carácter grave. Así las cosas hay que recordar que a partir del primero de enero del próximo año ya no serán boletos de cortesía y usted se podría exponer a una multa de 50 dólares por tener su teléfono en la mano y no utilizar el mecanismo de manos libres o como se dice también, hands free. En los Estados Unidos ya existe legislación de esa dirección y la prohibición impera. El problema es la actitud con la que el policía te va a bajar, porque obviamente pues nada de estas sorpresas tú vas a andar con tu celular normal, yo no te voy a usar el hands free, pero creo que pues nada, hay que ver cómo funciona y cómo trabaja, pero está bien que la gente ya empiece a guiar y dejemos los choques, que esto está mal. En la actualidad ya los automóviles...